Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Viene un callo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los labios rojos y es percherona Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar